Cuatro puntos porcentuales, digo, Mazatlán sigue con su inercia muy favorable, muy importante para el sector que continúe. Ahora sí que todo lo que pudimos capitalizar en el tema de tianguis turístico es que es precisamente un posicionamiento en el ámbito nacional, donde la gente hoy en día ve un Mazatlán distinto, con una manera de cómo sí se pueden hacer las cosas bajo un esquema de participación que hemos estado todos los prestadores de servicios. El estado se va a ver en el mediano y largo plazo, que es precisamente en el sentido de incrementar la conectividad aérea, poder hacer viajes de familiarización para que la gente que vende los distintos destinos del país, pues Mazatlán esté dentro de su oferta, poder conectarnos con segmentos que no hemos tenido oportunidad, que puede ser del este de Estados Unidos, con el este de Canadá, por qué no pensar en Sudamérica, Centroamérica, al final de cuentas Mazatlán tiene todo para abrir nuevos mercados, aquí lo importante es la conectividad aérea.